¡Vamos a emborrachar con luz en multicolores! ¡Ya se nos fue Juan Manuel, que nos hizo de las peores! ¡Y recibimos a Duque con luz en multicolores! ¡Mi Diosito desde el cielo, nos manda siempre favores! ¡Y encana a mi ciudad con luz en multicolores! ¡Viva por los antioqueños, son hombres trabajadores! Y nos mostramos al mundo con luz en multicolores ¡Me encanta la Navidad, el amor de mis amores! ¡Qué lindo es el arbolito con luz en multicolores! ¡Qué linda la mujer paisa, de todas son las mejores! ¡Quiero entregarles mis trovas con luz en multicolores! ¡Si tienes un día gris, pido por favor no llores! ¡Porque ahí está el arco iris con luz en multicolores! ¡Medicín y Nacional son los equipos mejores! ¡Aunque pierdan, celebramos con luz en multicolores! ¡Una mezcla de alegría, amores y desamores! ¡Al revivir un segundo con luz en multicolores! ¡A ese mundial de Rusia, fueron nuestros jugadores! ¡Y aquí los recibimos con luz en multicolores! ¡Ahí vienen a ver el gris, a brindarme unos colores! ¡A bailar con un vestido, con luz en multicolores! ¡Y la Caterina Ibargüen, que negra le rindo honores! ¡Y démosle un fuerte aplauso con luz en multicolores! ¡El día que vi a mi abuelo, estando en su funeral, yo me retiré llorando en un silencio mortal! ¡Hoy les piden que se sienten, petición muy especial, y que al mismo tiempo estén, en un silencio mortal! ¡Ahorita cuando Coquito se lezcan del festival, mi chico se va a quedar en un silencio mortal! ¡Oh, me pasa la de Pedro, y al hombre de huevo y mal, pues con tú que se quedó en un silencio mortal! ¡Cuando la Libertadores se la ganó Nacional, los poderosos quedaron en un silencio mortal! ¡Es hincha del Medellín, y es el más tradicional, pa' que bien que lo dejen en un silencio mortal! ¡Lleve a mi novia un motel, y desnudo en lo sexual, apenas me vio quedo en un silencio mortal! ¡Madre no sabe lo tanto, que te amo en lo espiritual, cuando me regañas quedo en un silencio mortal! ¡Cuando Buque le ganó en todo lo principal, el pobre Petro quedó en un silencio mortal! ¡Cuando el guerrillo sacó al campesito de costal, ese campo se quedó en un silencio mortal! ¡Cuando el guerrillo se cayó encima del animal, el caballo se quedó en un silencio mortal! ¡Yo la verdad no sé qué, piensa que el criminal, el que deja a un inocente, en un silencio mortal! ¡Que Dios perdone a esa dama, a un acto innatural, que va y aborta a un niño en un silencio mortal! ¡Una historia para esta feria, yo la pido en lo real, porque no puede quedarse en un silencio mortal! ¡Gracias! ¡Aunque esto es un pancudo, hoy mi gente no verana, va a aplaudir como si fuera esta cumbia colombiana! ¡Vaya, tráigame una prima, una amiga o una hermana, pa' que vea cómo le bailó esta cumbia colombiana! ¡Oh, querida madre mía, asómate a la ventana, pa' que puedas escuchar esta cumbia colombiana! ¡Traiga una botella de guaro, de whisky o de un cana, pa' que ayer no nos bailamos esta cumbia colombiana! ¡Como yo quedo de rey, mañana por la mañana, me levantaré bailando esta cumbia colombiana! ¡Un momento Juan José, yo veo que usted se afana, porque hoy yo le estoy bailando esta cumbia colombiana! ¡Usted no sabe bailar, y cantando no me gana, pues canto con sentimiento, esta cumbia colombiana! ¡Que vivan los campesinos, esos de botas y ruana, que bueno verlos bailar, esta cumbia colombiana! ¡No me gusta el reggaetón, y sé que mi gente sana, siempre ha preferido oír esta cumbia colombiana! ¡Este baila reggaetón, y hasta fuma marihuana, pero hoy lo tengo bailando esta cumbia colombiana! ¡Me hace el favor y respeta, mucho cuidado mi pana, pues yo siempre preferido oír esta cumbia colombiana! ¡Oigan el culi cagao, o es que no me ven las canas, a la hora de bailar, esta cumbia colombiana! ¡Afuera del festival, se va saltando esta rana, porque hoy me le bailé, esta cumbia colombiana! ¡Que le hace que aplaudan, a ti esta pobre iguana, y solo tiene mareao, esta cumbia colombiana! ¡Suena la canción! Aunque muchas me apetecen, por ser tan lindo y sincero, yo busco la que me quiera sin pensar en el dinero Una mujer de verdad, a ti te dice te quiero, y te entrega el corazón, sin pensar en el dinero Esto dijo Jesucristo, clavado sobre un madero, hoy salvo la humanidad, sin pensar en el dinero Sor Teresa de Calcuta, saló más de un lastimero, lo hizo por vocación, sin pensar en el dinero Este festival da plata, y aunque yo a la plata quiero, yo siempre vengo a trobar sin pensar en el dinero Cristo que murió en la cruz, y que es el padre del clero, murió pa' salvar la muerte, sin pensar en el dinero El que se sube pagando, es el que roba primero, voto por el que se suba sin pensar en el dinero Cada que ovidio dice, trobe trobe compañero, yo me subo por amor, sin pensar en el dinero Dios de fin, nos ilumpe invitamos, sin pensar en el dinero La madre te da tesoro, y también te da tesoro, y hasta te cambia el pañal, sin pensar en el dinero No eduque un Pablo Escobar, ni a un asesino fiero, primero eduque a sus hijos, sin pensar en el dinero Recuerdo a Andrés Escobar, que era el mejor zaguero, ese hombre jugaba fútbol, sin pensar en el dinero Los jugadores de ahora, ya no chutan con esmero, mientras los diantes sudaban, sin pensar en el dinero Y yo que soy trovador, Antioquia como te quiero, a ti te entrego mis trobas, sin pensar en el dinero Pero, no a ti teριше ya no a suelo, no a tures ya no a nadie No a tures ya no a suelo, no a tures ya 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 no a tures alürü Y yo y yo y ando a tures ya no a tures ya no a tures ya no a tures ya no a tures, sin pensar en el dinero Y tú a tures ya no a tures ya no a tures 2老 y que es tan ser de tures que algunas sales Destabilitas de atrás ... Gracias.